Oh gloria imacesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Oh gloria imacesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Cesó la vida en noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su imbecible luz. La humanidad entera, entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh gloria imacesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Oh gloria imacesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Oh gloria imacesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Oh gloria imacesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Oh gloria imacesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. En surcos de dolores el bien germina ya. En surcos de dolores el bien germina ya. Oh gloria imacesible, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Oh gloria imaceible, oh gloria imacesible, oh gloria imacesible.